Dice Darío Rizmendi que cuando Gonzalo Restrepo, el actual presidente de la organización Éxito, entró a esa compañía hace ya 20 años, solo había 5 almacenes en 2 ciudades. Hoy ya existen 260 almacenes en 50 ciudades. Y yendo más lejos, cuando Gustavo Toro fundó el primer Éxito, por allá en 1949 en Medellín, lo hizo en un local de 4 metros por 4 metros. Hoy cuenta con cerca de 60 mil empleados. Para ser durante 20 años el presidente de una empresa con semejante crecimiento, se necesitan unas condiciones especiales. Y esas condiciones son las que explora Darío en esta entrevista con Restrepo. Un diálogo que nos aportará mucho sobre el liderazgo, las relaciones humanas dentro de un grupo de trabajo, el respeto por los demás, la sencillez y los valores. Enseñanzas que sirven para enfrentar desde el más pequeño hasta el más gigantesco proyecto. Darío Arismendi entra al radar. Doctor Restrepo, usted se imaginó algún día cuando estudiaba en Georgetown, en Chiracus, cuando era hippie, cuando era buena vida, que algún día iba a tener la responsabilidad durante casi dos décadas de dirigir esta, que es quizás la más importante organización comercial del país. Bueno, no, específicamente esa no, pero siempre tuve el sueño de trabajar en comercio, me gustó, es algo que viene con la familia. Estaban los negocios de la primavera, los negocios de Flamingo, droguerías aliadas, donde trabajó mi abuelo. Y siempre fue una actividad que me apasionó mucho. Lo que pasa es que no solamente su familia había tenido vínculos con el comercio. En su familia ha habido presidentes, ha habido diplomáticos, ha habido ministros, ha habido escritores, pensadores como su abuelo Gonzalo Restrepo Jaramillo, por ejemplo. ¿Cómo no? Cuando eso, Darío, se utilizaba mucho combinar la empresa privada y la política. ¿Nunca pensó en la política? ¿Jamás lo picó ese bicho? Todos, yo diría, los restrepos, pues, que es algo común en Antioquia, tienen un poco el bicho de la política. Pero en mi caso, la parte de la empresa privada es en la que me ha apoyado para ayudar al país y para crecer el tamaño de la economía. Decimos en Antioquia, bueno, también en Colombia, que no hay un solo restrepo mal colocado. No, sí, hay muchos. Hay gordos, hay flacos, hay altos, hay chiquitos, hay unos mal colocados, hay locos y hay cuerdos, hay un poco de todo. Sobre todo, hay muchos intelectuales que no les interesa mucho el dinero, que les gusta más como el estudio, la filosofía, la lectura, la escritura, que de pronto trabajar en la empresa privada. Pero usted se siente liberal o conservador, no quiero decir políticamente, sino en su estilo, en su manera de ser. Yo me siento muy liberal, Darío, por la forma como me educaron en casa. Fue una educación muy libre, muy abierta, nunca influyó la familia sobre lo que debíamos estudiar o hacer. Y además, porque desde muy joven, pues, salía al exterior a experimentar, como tú lo has dicho, en 1969, la época de los hippies, etc., pues, de la guerra del Vietnam, luego, todo lo demás. ¿Usted se quería quedar? ¿Qué lo jaló a venirse a Colombia? Indudablemente lo intenté. Yo apliqué al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo. Me vine acá, me contrataron como gerente de una pequeña empresa de marquillas tejidas y más o menos cuando llevaba cuatro días trabajando allá, me llegó una carta de Virgilio Barco aceptándome a trabajar en el Banco Mundial. Pero yo ya había aceptado una posición, ya tenía una responsabilidad y había que cumplir con ella. O sea que eso determinó mi carrera. Ya me quedé. Una persona de palabra, como toda su familia lo ha sido siempre, que ha honrado la palabra empeñada. ¿Nunca lo han tentado para cambiar de organización siendo presidente de la... Bueno, yo he trabajado en cuatro organizaciones distintas. Manejé una compañía que fue de Cadenalco, que se llamó Internaciones. Me gustó mucho porque siendo muy joven, en los 30, yo viajaba por todo el mundo, sobre todo comprando vinos, licores, todo este tipo de cosas que la manejó por un tiempo Don Tomás Santa María. Eso me dio un conocimiento muy grande porque obviamente íbamos a Rusia por el vodka, a Cuba por el ron, a Francia por los vinos. A España y Francia por el vino. Exactamente. Entonces conocí todos estos países, todas estas culturas de mercadeo diferentes y eso influyó mucho en mi formación. Luego trabajé también en Caribe Motor con los Moreno y los Correa un tiempo corto y luego manejé Caribe Internacional, que fue donde conocí a Don Gustavo Toro, que de ahí me trajo para el éxito. ¿Por eso tiene la imagen de Don Gustavo Toro y la de los fundadores del éxito en su oficina principal en la ciudad de Medellín? Bueno, Don Gustavo siempre le gustaban mucho los textiles y a mí también. Es algo muy interesante porque con el textil siempre se está empezando de nuevo, cada colección es un nuevo comienzo. Y Don Gustavo me hacía la visita cuando yo manejaba esa empresa que exportaba mucho, hicimos algunos negocios juntos, de allí me conoció y un día me llamó y como era él así de antioqueño y de típico, me dijo Gonzalo, veníte para el éxito que te conviene. Yo le dije, bueno, Don Gustavo, si usted lo dice, pues yo creo tanto en usted que para allá me voy. Bueno, usted tiene oficinas prácticamente en los principales almacenes éxito del país, que los visita constantemente, aunque su tarea es muy macro, muy de mercadeo, muy de futuro, muy visionario. ¿Qué aprende de esos 240 millones de consumidores que tiene éxito? Yo a veces salgo y me siento en una banquita al lado de mi oficina allá en Envigado a tomar el sol, se puede decir, y de pronto sale una persona, me saluda y en estos días salió uno y me dijo, Don Gonzalo, ¿cómo está? Yo le dije, ¿tú quién eres, hombre joven? Y me dijo, pues yo soy su panadero. Y me sentí muy orgulloso, porque así como está su panadero, está la cajera, está el empajador, está el director del almacén, están las supervisoras, y eso da una alegría muy enorme saber que todas esas familias, 50 mil familias, pues pueden tener sus hijos estudiando, tienen toda la seguridad social, etcétera, etcétera. Es muy, muy satisfactorio. Esa cercaría, que evidentemente es una de las claves del éxito, de su éxito también personal y profesional, su calidad humana, es quizás la más importante de todas esas claves que ha tenido y que ha manejado durante estos casi 20 años para que el éxito esté donde esté. Bueno, yo creo que los negocios o las carreras o el liderazgo se fundamenta en las relaciones. Es una cadena de relaciones, es mucho la comunicación, la expresión, uno no tiene sino las palabras para entenderse con los demás, y yo creo en el poder de la palabra y en la fuerza de las relaciones. Es muy importante saber finanzas, saber sistemas, pero todo eso es secundario al lado de poderse comunicar, de saber liderar y de saber constituir equipos. Entre nosotros no hay muchas diferencias en la organización. Muchas veces creamos un equipo para hacer una tarea y en el equipo, ante el equipo, todos somos iguales. Por ejemplo, doctor Gonzalo Restrepo, cuando compra un regalo para su esposa, ¿lo compra en el éxito? Muchas veces lo compro en el éxito, por supuesto, y generalmente los regalos para mi esposa y las cosas que a ella le gustan no son cosas muy sofisticadas. Y cuando usted entra a un almacén, ¿hacia qué sección se va primordialmente? Bueno, a mí me gusta mucho la sección de electrónica, como ha dado a las personas hoy en día, porque es lo que más está evolucionando, cambiando permanentemente, pero me atrae, me sigue atrayendo mucho el textil. Es algo que me encanta en la parte de no alimentos. En la parte de alimentos, por supuesto, todo lo que es fresco y perecedero me gusta muchísimo. Pero es un buen catador de vinos, de todas maneras. Bueno, más o menos. Hubo una época en que supe bastante y claro, como viaja uno tanto, pues es parte del quehacer. ¿A usted qué lo marcó cuando estaba niño? A mí me marcó mucho mi abuelo Gonzalo, porque yo soy el nieto mayor y mi abuelo me llevaba por la vía de Santa Elena a Cerro Negro y siempre empezaba una historia, un cuento en La Virgencita, después de Buenos Aires, y lo terminaba llegando a Río Negro. Y los cuentos siempre tenían una moraleja. Como él había sido embajador, había trabajado en la UNESCO, había trabajado acá en el Senado, en varios ministerios, etc. Tenía una experiencia muy vasta y muy amplia de la vida. Y ese sentido social de él, de responsabilidad, que trasciende un poco a lo que el individuo hace por sí mismo, me marcó mucho. Me enseñó como unos principios de que hay que hacer algo por la sociedad. ¿Ese sentido de la responsabilidad social es lo que ha tratado de trasladarle al éxito en su función hacia la sociedad? Sí, bueno, el éxito lo traía porque don Gustavo era un ser social por excelencia. Uno nunca sabía, don Gustavo, a quién le ayudaba. Cuando él murió y se revisaron sus cosas, en su chequera solo decía NN, en las colillas, porque no le gustaba que se supiera a quién. Era totalmente sencillo, totalmente discreto. Él decía que la mano izquierda no debe saber lo que está haciendo la mano derecha. Y él creó el éxito más que todo para dar empleo, para generar crecimiento, más que para enriquecerse personalmente. ¿Cómo se relaciona usted con sus trabajadores? Nosotros hoy en día, como son 50 mil, obviamente los visitamos, hacemos unas correrías muy largas en avión de ciudad en ciudad, pero tenemos medios de comunicación muy modernos. Nosotros nos podemos comunicar con los 260 gerentes en un minuto. Hablamos frecuentemente con ellos. Tenemos un sistema de prensa interna de la compañía a través de la cual también les escribimos. Y en fin, uno siempre que sale está en contacto con ellos. A mí me gusta mucho siempre abrazar a alguien, tocar a alguien, que haya una sensación de cercanía. ¿Un episodio de su vida en el que haya aprendido, que lo haya sacudido, que lo haya puesto a reflexionar? No, pues duros hay mucho. En estas empresas pasan cosas increíbles. Por ejemplo, el incendio de nuestro centro de distribución hace unos dos años fue un episodio tremendo. Nosotros salimos a descansar después de muy buen año, un 24 de diciembre. Yo me fui para la ciudad de Miami y el 25 me estaban llamando a decirme que se había quemado todo el centro de distribución desde donde se reparte la mercancía para todos los almacenes. Eso fue un golpe como una flecha en el corazón. Era nuevecito, lo acabamos de terminar. Cayó un globo en el techo, se derritió el acrílico, entró y quemó absolutamente todo el centro de distribución. Inmediatamente tomé un avión, me vine para acá y visité el almacén del éxito del poblado. Y allí las señoras se me acercaban y me decían, mire, esto sigue, esto no va a parar, vamos para adelante, vamos a reconstruir. Eso me dejó muy marcado porque los clientes, cuando le expresan a uno ese cariño y esa voluntad, eso es algo muy, muy importante. Fue lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en el 91, 90, cuando la época de las bombas que tuvimos en Medellín, que tuvimos más o menos seis en los almacenes y igualmente los clientes me rodearon siempre y me dijeron, aquí nos morimos, pero mercando, me decían las señoras. Y entonces siempre seguimos adelante. Nunca le ha tocado lidiar con una señora de esas bastante protestonas y canzonas que ya ha tenido dificultades en una fila o en una caja. Ser presidente del éxito es una proyección muy dura porque no hay reunión en la cual a uno no le hablen de algo que tenga que ver con la organización. O sea, siempre algún pequeño defecto, que hice una cola muy larga, que se demoraron para atenderme allí o que tal y tal cosa en una fruta, pero generalmente son cosas buenas también. O sea, la perfección no existe en el mundo y la crítica sí. O sea, eso es muy frecuente y nos toca lidiar con ella permanentemente. El líder es el que se hace seguir, pero por los hechos, por la contundencia de lo que hace y por el ejemplo de lo que es. No es la persona que se hace temer, que se impone. No creo mucho en los líderes autocráticos. Los líderes tienen que meter goles y los tienen que meter permanentemente. Pero una cosa muy importante del líder es que lo haga con cariño, que no transmita miedo, que no transmita terror, que transmita, digamos, un amor con exigencia. Doctor Gonzalo, muchas gracias. Felicitaciones. A ti muchas gracias, Darío. Y siempre bienvenido a que conversemos sobre el éxito, que es una organización tan linda.